Gracias a Dios, hoy tenemos la presencia de Susana Rueda, que es Ministra de Cultura, pero que conoce muy bien la región y le estamos mostrando el gran patrimonio cultural que tenemos aquí en la ciudad y todas las cosas que se pueden desarrollar. También tenemos dos aleros que son también parte del Ministerio de Cultura. Vamos a ir también, además del museo y la visita a este parque y la reserva, vamos a ir también al Cine Avenida, que es parte de nuestro patrimonio cultural de la zona de Pueblo Nuevo y de la ciudad también. Bueno, hacer el recorrido, hoy un recorrido rápido, pero no vamos a perder tiempo e ir mostrando todo e ir levantando lo que es la zona antigua de la ciudad. O sea, tenemos muchas cosas por hacer por delante, son cuatro años de mucho trabajo y realmente, bueno, con Susana hace años que nos conocemos y venimos trabajando en la misma línea. Ella se incorporó desde su actividad privada, como lo hice yo, y siempre en pos de mejorarle la calidad de vida a las vecinas y vecinos. Acá, además de la temporada veraniega, con la pileta ya abierta, tenemos lo que es la zona de parrilleros, también tenemos lo que es el recorrido de la granja, que se puede hacer no solo los días de lunes a viernes, sino también los fines de semana, con un equipo preparado para esas visitas. Las actividades que se realizan también en, oye, tenemos un ingreso a lo que es la reserva, con visitas guiadas, que eso se hace los días sábados. Bueno, diferentes actividades que se pueden desarrollar aquí, en el parque, ¿no? Muchas actividades deportivas, tenemos canchas de beach volley, canchas de fútbol, o sea, hay montones de cosas para hacer y para que la gente venga y la pase bien, ¿no? Me parece que es un lugar maravilloso, que tal como el intendente Richie nos adelantó cuando vinimos para su asunción, está disponible para imaginar un montón de eventos, él tiene ya proyectos interesantes, nosotros también estamos diseñando proyectos a nivel provincial para sacarle mucho el jugo a la reserva, es una reserva maravillosa con una biodiversidad muy importante de plantas que crecen solamente en este espacio de biodiversidad y me parece que es muy importante que la gente empiece a aprender a incorporar la cultura del cuidado del ambiente y empiece a conocer cuáles son las especies autóctonas que nosotros tenemos la obligación de cuidar. Por eso el trabajo que se hace con los niños y las niñas es muy importante en la colonia para ellos porque van incorporando desde muy pequeños el cuidado del medio ambiente. El entusiasmo de los niños y las niñas y además, bueno, la biodiversidad de la reserva me parece que es algo que debemos explotar en el buen sentido, explotar desde el punto de vista de la cultura y del conocimiento para hacer senderos, para poder hacer paseos un poco más completos con algunos dispositivos lúdicos que puedan generar esta impronta de incorporar el conocimiento a través del juego. El Museo Municipal, que tiene mucho que ver con los orígenes de BGG, cuando uno incorpora ese conocimiento de las raíces, de los orígenes, de lo que todavía tenemos como patrimonio bajo nuestros pies, con las excavaciones y los hallazgos paleontológicos, bueno, se valora mucho más el territorio y ese es nuestro objetivo, de recuperar nuestra identidad y generar entre todos una identidad que valore el territorio. Quería decirles también con respecto a los aleros, que sabemos que los aleros, como su nombre lo indica, están diseñados para proteger a la comunidad, a las infancias sobre todo y a las comunidades más vulnerables. Y nosotros vamos a fortalecer esos dispositivos porque estamos convencidos que se tienen tiempos muy difíciles, estamos atravesando tiempos muy difíciles y nosotros queremos desde Cultura también generar impacto social que le cambie la vida a la gente. Contención es uno de nuestros objetivos, así que ahí vamos a estar.